... Accidente fatal en Portugal. Dos bañistas, un hombre y una niña de ocho años... ...murieron este miércoles al ser arrollados por una avioneta... ...que realizaba un aterrizaje de emergencia... ...en la playa de Sao Joao de Caparica. Vi como un avión venía por ese lado, cuenta este testigo de lo ocurrido. Yo estaba cerca del agua, cuando lo vi llamé a mis padres. El avión cayó sobre la arena y atropelló mortalmente a dos personas. Creo que otra mar resultó herida, no estoy seguro. Creo que lo que pasó es que se quedó sin gasolina. Según más testigos, el atropello se produjo justo en la orilla del mar. La playa, una de las más populares de la zona, a menos de media hora de Lisboa... ...se encontraba en ese momento llena de bañistas. Los dos tripulantes de la avioneta, que según las autoridades locales... ...realizaban un vuelo de instrucción, resultaron ilesos. ¡Gracias!